15 organizaciones políticas de izquierda y centro izquierda se unen para formar el Frente Unidos. En un multitudinario encuentro, el presidente Correa firmó la consolidación de este proyecto. Así concluyó la reunión en la que 15 organizaciones políticas nacionales y progresistas oficializaron su consolidación del Frente Unido de Izquierdas con el propósito de apoyar la política del primer mandatario Rafael Correa. El día de hoy se funda la verdadera unidad nacional con una visión tierra adentro de equidad territorial que es la base insustituible de toda forma de equidad económico-social. La consigna es no aflojar por la utopía hasta la vida misma. ¡Que viva Unidos! ¡Que viva el Ecuador! Unidos está conformado por Movimiento Alianza País, Partido Socialista Frente Amplio, Partido Avanza, Partido Comunista Ecuatoriano, Partido Comunista del Ecuador, Centro Democrático, Movimiento Unidad Primero, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento Autónomo Regional, Alfaro Vive Carajo, Movimiento Conduce, Frente Amazonía Vive, Acción Regional por la Equidad, Pachacútic Chimborazo y Movimiento Agrario de Integración San Miguel. ¡Unidos lo venceremos! ¡Unidos lo enfrentaremos! ¡Democráticamente, pero revolucionariamente, radicalmente! Nos motiva ese mismo ideal de sociedad, de oportunidades para todos. Esta unidad responde a las exigencias de los ecuatorianos y con esta acción aportarán lo mejor de sus ideas para fortalecer este proyecto de cambio de la revolución ciudadana.